Los niños disfrutan mucho de los videojuegos. Sin embargo, como padres o tutores, es normal preguntarse a qué juegan o si pasan demasiado tiempo con la consola. Por eso Nintendo creó una aplicación para supervisar las sesiones de juego. Control Parental de Nintendo Switch A veces los niños no quieren dejar la consola y las tensiones aumentan. Ahí entra en escena la aplicación Control Parental de Nintendo Switch. Si fijas la duración de las sesiones, se mostrará un aviso en la consola cuando se alcance el límite. Incluso en plena partida. Vaya, con que esta vez el aviso no ha surgido efecto, ¿eh? No hay problema. La aplicación te notificará enseguida. Existe una función que permite activar el modo de espera si se alcanza el límite fijado. Aunque una solución tan drástica, quizás debería usarse solo como último recurso. También se puede limitar la duración para cada día. Y permitir sesiones más largas los fines de semana, por ejemplo. Si el niño sigue las reglas, se le podría dar una recompensa. Aunque eso ya depende de ti. También existe la opción de recibir un resumen mensual de la actividad realizada con la consola. Así sabrás de un vistazo a qué juega el niño. Si te aprendes sus juegos favoritos, seguro que pasarán un buen rato juntos. La aplicación incluye además las funciones del control parental de siempre. Podrás restringir programas según su clasificación por edades. Así estará protegido hasta que tenga edad para utilizar esas funciones. Configura las restricciones del control parental y olvídate de las preocupaciones. Diversión asegurada para toda la familia. Control parental de Nintendo Switch.